¡Ah! ¡Ja ja! ¡Nom! 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 ¡Gregoril! ¿Dónde estás? ¡Tengo un caramelo! ¿Eh? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Huele a pizza! ¡Pizza! ¡Eh! ¿Alguien puede explicarme que está haciendo el pájaro? ¡Pizza! ¡Si te ha gustado el vídeo no olvides apoyar el vídeo original y el canal del animador Papu y sus redes! Enlace en la descripción ¡Ay que rico Papu! ¡Susual! ¡Da da 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 la like! ¡Da da 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 la like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh sí!